Arabia Saudí es la metáfora de nuestra miserable debilidad. Necesitamos su veneno para garantizar nuestro modelo de sociedad, sabiendo que ese veneno es el que intenta destruirnos. Es una tiranía feroz que promociona ideas totalitarias, pero es una tiranía poderosamente rica. Y cuando ese adverbio y ese adjetivo rematan la frase, el sustantivo ya no importa. Esto lo decía Pilar Rahola a cara descubierta en un artículo en La Vanguardia. Hoy hablamos de la relación de la monarquía española con dictaduras. Entre ellas, la de Arabia Saudí. Bienvenidos a Fort Apache.